Todas no se quitan, y eso no se olvide, y eso no se olvide. ¿Y eso? Estela. Salió a buscarte Adriano, te está buscando. Pero yo nunca te olvidé, porque eres de esas cosas. Que por más que pasa el tiempo, no, no se olvida. Esos besos que me diste, no se olvida. Yo no quiero que mi pájaro se me... Bueno, yo realmente no sé a qué pájaro se refería mi mamá, ¿verdad? Pero yo no, yo no quiero perderte, apenas. Yo tampoco. Por favor. Todo bien, todo va, pero hay quien se queda en el medio. No pretendo convencerte, solo quédate un poco más. Después de ti, ¿qué puedo esperar? Si tú eres de esas cosas... Tengo que irme rapidísimo, tengo que entrevistarme con los abogados de Ricarda. Ajá, ¿y cómo va eso, Mario? Ay, complicadísimo. Ricarda puso todo a nombre del muchacho que mató, ella no tiene ningún heredero. Ahora resulta ser que el único heredero puede resultar el padre del pobre difunto. Ay, ¿quién no diría tanto que don Feliciano le echó los perros a esa mujer y lo va a heredar todo? ¿Dónde vamos a ver el documental? ¡Bienvenidos! Macorina, ¿qué pasa con ese retrato? Si estuvo todo el tiempo en la sala de tu abuela mientras tú jugabas, ¿no te acuerdas? Bueno, después lo donamos a un museo, no entiendo el susto. Viejo, lo que pasa es que yo... Yo conocí a esa mujer en persona. Pero es que no solo él la vio. Giancarlo también la vio, habló con ella dos veces. De hecho, en mi casa apareció otro cuadro de ella, pero yo pensé que tenía relación conmigo. Ya va, ya va, no entiendo absolutamente nada. ¿Por qué la abuela Margot se le apareció a Adriano y por qué hay un retrato suyo en el vendaval? El vendaval antes se llamaba Las Aguas Calientes. ¿A usted le suena ese nombre? Sí, Hugo, yo recuerdo haber oído ese nombre, pero eso era un lugar maldito donde no se debía regresar. Porque ahí fue donde ella se ahorcó. Y la ropa con la que tú la viste era la ropa que ella tenía cuando la encontraron. No, momento, estoy perdida, estoy perdida. O sea, tú estás diciendo que la tatarabuela de Adriano, que es esta que está aquí... Ajá, era la dueña de la hacienda. Yo estoy sorprendida porque esa historia se manejaba como un pudor en la familia. Tú sabes, la familia era tan católica y la opinión que tiene el Vaticano sobre el suicidio, mire. Del suicidio y del adulterio, señora Itala. Perdón, ya va. La Macorina fue una adúltera. Esa parte sí la sé, porque mi bisabuela amargó, abandonó a marido e hijos y se fue con un hombre casado, por cierto. Pero no saben lo mejor. Ese señor... ...es tu tatarabuelo, Estela. ¿Qué? ¿Qué? Ustedes me están queriendo decir que Adriano y Estela son familia. Ay, no, a mí me va a dar algo si no me siento, francamente. Ay, bueno ya, que no panda el cúnico. El señor Gastón y mi abuela, que ustedes le dicen Macorina, tuvieron descendencia, pero con sus parejas legales. No entre ellos. Ajá. Gastón Francisco y la Macorina se conocieron en París, en un baile de máscara. No, 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 no. Tú me estás echando broma, Elena. Me estás vacilando. No, pero oye esto. Esa misma noche huyeron juntos. Dime si no es romántico. Ellos querían que el Papa le diera una dispensa para que se pudieran casar. Bueno, de hecho, el collar es el regalo de bodas que él le dio a ella en Verona mientras esperaban respuestas. Se ve ilusionada. Por supuesto que el Papa no les dio nada. Ellos tuvieron que huir a América, donde compraron una hacienda cafetalera en el último lugar del mundo. Para que no pudieran encontrarlo. Pero los encontraron, ¿no? Sí, lo mataron en la entrada de la hacienda. Claro, cuando ella se enteró, pobrecita, se horcó. Yo también hubiese hecho por ti mi cosi. Y claro, la casa estuvo abandonada por más de 60 años, llena de fantasmas y hoy no. Bueno, hasta que tus padres te la la compraron. Hasta que nací yo. Una nueva Morales en donde murió otro. Estela. No me digas nada. No me digas nada, pero tengo rabia. ¿Rabia? Sí, porque ahora resulta que tú y yo estamos juntos porque... ...le salió del forro a una muerta. ¿Y uno qué? Tú sabes lo que sí me parece de verdad grave, hablando en serio. Sino que cuando vi a mi tatarabuela. Estaba chévere. Estaba chévere. Casi que la buceo, un pelo rojo, unas pecas, una ro... Mi tatarabuela, Estela, casi me buceo a mi tatarabuela. Escúchame, por favor. ¿No te parece horrible o no te dejo un mal sabor en la boca saber que nosotros no pusimos nada? Que todo fue algo del más allá. No, no me gusta. Lo que yo recuerdo es que me he puesto una que otra cosa. Vaya, vaya, espérate. No seas mal pensada. ¿Quién puso el anuncio del periódico? ¿Quién puso el anuncio del periódico? ¿Quién creó, fundó la tradición de pollo frito y mango de madrugada? La nueva dieta de calvones. A lo mejor fue una apuesta del destino. A lo mejor fue. Pero para llegar aquí, para pasar todo lo que hemos pasado y seguir juntos y estar aquí, los dos... No lo logró nadie más. Lo logramos tú y él. Eso fue a todo culpo. Te amo, doctor. Que no hay manera de enmendar todo lo que sufrieron por mi culpa. Tuve Estela y... Y mi querido hermano Adriano. Y no pienso pedir perdón porque... Porque sé que eso... Eso llegará con el tiempo. Desde el fondo de su corazón. Ven acá. Mi nana malcriada. Yo insisto que hay que mandarla a un psiquiatra. Esta niña es más peligrosa que un mono con los guillaz. Ya no, papá. Decidí emprender un viaje iniciático a la India... Para... Para encontrarme conmigo misma. Tan lejos, a la India. ¿Y para qué vas a ir a la India a encontrarte contigo misma? Mañana parto a orillas del Ganges y no me llevo nada. Solo mi locutor enojo. ¿Tú qué? Ay, es que ustedes no saben. Es que yo tengo mi propio locutor enojo... Que narra todo lo que yo hago. Yo lo he dicho, pero nadie a mí me ha tomado en serio. Esta niña está de psiquiatra, ¿eh? Adiós a todos. Perdón, amor. Y Malena salió a encontrarse con su destino entre las vacas llenas de moscas de la India. Pero hay quien se queda del medio No pretendo Momento, que la estás peinando. ¿Qué te va a pasar? ¡Ay, Grime! ¡No, no, no! Meita, meita, tú que eres una mujer viajada y que sabes más que pescado salado, ¿no te parece que ella debería ir con el pelo suelto para que no se vea la cabeza como una caja? No, 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 no. ¿Cómo veo? No, 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 no. Mira, con este cuello tan bello que tiene esta niña, mira. ¡Ay! ¡Ah, mi grito! ¡Qué es! ¡Qué es! ¡Ah, ya va! Bueno, mira. La que se casa es Clarita, así que es su decisión. No tú, María Claudia, así que bueno, cuando te cases tú... No, sí. Como conseguiste que un millonario en este pueblo es tan fácil... ¡Toma esto, que lo estás peinando! ¡Adelante! No, 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 así no para atrás. ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Señorita, Ana! ¿Cómo estás? ¡Pase, pase! ¡Buenas! ¡Ay, Malena! ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Ay, les tengo una sorpresa. ¡Sí! ¡Conózcan a mi cosi! ¡Adiós! ¡Sí! ¡Otra cruz! ¡Hola! ¡Vénese! ¡Hola! ¡Mucho gusto, Angelique! ¡Su cosi! ¡Mira tú que la Malena era del equipo! ¡Ah, eh, perdón! ¡Angelique! 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 ¡Malena! ¡Te has tu tiempo sin saber de ti, sin verte y todo! ¡Y viniste para... ¡Claro, Estelita! ¿Cómo me voy a perder una ocasión tan importante como esta? ¡Al cosi! ¡Misita Santísima! ¡Pasa, siéntate! Ah, permiso. Gracias. Estamos arreglando a la novia. Sí, sí. ¡Ay, qué ternura! ¿Qué ríjate? ¿Hacemos que...? No, tía, por vía de Cristo. ¿Por vía de Cristo? Sí. Bueno, para efectos de Mario, es una compañera de trabajo, ¿sí? Ajá, ajá. Pero siempre hay que saberlo todo, ¿no? Sí. Mi amor, hoy que es día de tu boda, me haría muy feliz, mi amor, si tú usaras esto. Ay, ¿qué será? A ver. ¡Oh! ¡Pero qué belleza! ¡No, no, no! ¡Suéltalo! Pero, pero ya vas, eso no es el... eso no es el collar de la película. El collar de las menocal, Clarita, para que te des suerte. Pero es que yo no soy una menocal. No. Mi amor, pero tú eres una tataranieta del hombre que compró el collar como regalo para la macorina, mi amor. Una mujer que murió por amor. Es justo que una descendiente lo lleve y viva por amor. Volver a vivir. A ver, cómo va. A ver, qué es lo que va. Un nuevo mañana. Ajá. 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 Clara Morales Esteves, ¿aceptas a Dante Delgado Santana como esposo y marido? Sí, acepto. Dante Delgado, ¿aceptas como esposa y mujer a Clara Morales Esteves? Sí, padre, acepto. Lo que unió el Señor, que no lo separe el hombre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los declaro marido y mujer. Así, Aitana y Mario quedan renovados sus votos por 30 años más. ¡Gracias! 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 Pueden besar a sus esposas. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Llegamos! Sí, mi amor, ya llegamos. ¡Llegamos! Tengo que reconocer que gracias a Dios porque me cansé. ¿Y eso? Hoy hace más calor que otro día. Sí, sí. Pero y el Verona, escaleras mecánicas, ascensores. Estás mal acostumbrado. Qué horror. Mira, pónganse ahí para tomarles una foto. Ajá, voy. Un, dos, tres. Ay, Dios mío, qué bello se ve. Vaya a jugar, pues. Mira, ven para enseñarte. Sí, pues sentado aquí. Este es un poco de maravilloso, maravilloso, anatómico de tronco. Mira, me quedo bien. Perfecto. Perfecto. Los dos hombres más importantes de hoy. No, qué bueno. A lo mejor serán tres, no lo sé. ¿Cómo es sobre tres? ¿Qué otro hombre va a llegar importante de tu vida a Clara? Aclárame, por favor, porque... No me gustó el comentario. Estoy embarazada. Por eso los traje para acá. Porque dentro de poco no voy a poder estar caminando mucho por aquí. Bailarina. ¿Cuánto tiempo te enteraste? ¿Y tú esperaste tres meses para... Tú estás loca. Ay, porque no, no me había dado cuenta. No sabía, no estaba segura. No quería esperar. ¿Cómo se te ocurre esperar tres meses para hacerme el hombre más feliz del planeta? No sé, no sé, no sé, no sé si va a ser hembra o varón, no, todavía no sé. Un golito. Ok. Aunque sea hembra. Sí. O pelotero. No sé, no sé, no sé, no sé. Lo único que quiero es que esté sanito. Estela Margarita 2. No, no, no. Pero no ocurrir otro nombre. Margarita Estela. No sé, Carlos me ayudó mucho en la decisión. Es decir, yo tenía mucho miedo y él me quitó ese miedo. No pongas esa cara, óyeme, mírame, óyeme. Él me ayudó. Mis ojos a lo mejor no tienen remedio. Pero me voy a decir. ¿Tú te acuerdas lo que me dijiste el día que te propuse matrimonio? Ay, mi amor, nosotros hemos hablado tantas cosas. Eso es verdad, pero fue algo bien particular. Algo así como... Que teníamos que tratar de ser felices un día. Luego otro. Luego otro. Luego otro. Así hasta que nos diéramos cuenta Que estábamos siendo felices para toda la vida. Y no sé, tú, doctor, obvia. Pero yo tengo la impresión De que ya lo estamos siendo. Y no sé, tú, doctor, obvia. Todo bien, todo mal, pero hay quien se queda en el medio. No pretendo convencerte, solo quédate un poco más. Después de ti, ¿qué puedo esperar si tú eres de esas cosas que por más que pasa el tiempo? No, 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 no se olvida Esos besos que me diste No se olvida Hay que tener mala memoria Hacناprogram and live en el medio. No se olvida Esos besos que me encuentro Gracias.